¿Qué es el producto de Maestone 3? Maestone 3 es el producto especializado por definición es un producto que tiene a continuar lo que fue, digamos, lo que es la franquicia Maestone en esta ocasión estamos agregando muchas, digamos, soluciones de seguridad que nos va a permitir atacar un mercado de batido más exigente porque tiene muchas soluciones IT y podemos ver acá, por ejemplo, lo que es la solución de e-mail es muy elaborada, muy interesada, tiene soluciones, por ejemplo, el Motoprint es una solución que te permite mandar imprimir en la oficina directamente contenidos de Maestone 3 soluciones como agregadas, como por ejemplo el Task y el Tareas antes las actividades de Android no nos soportábamos lo que es el Kit de Exchange, e-mail, calendar el Task está todo integrado, el Gnode está bien integrado, como parte del software lo cual lo hace un hombre muy potente y muy competitivo el Cytrix es otra de las soluciones interesadas como correctivas el Cytrix recibe, te permite tener un sensor de Cloud en Cytrix escritamente en este device uno de ellos en Factor Mirror lo puede acceder, digamos, lo que es el T-Zone 2.4, que tiene que el teclado, por ejemplo, acceder a Excel, Word, todo lo que uno puede tener en Cytrix, en Cloud como también tiene integrado lo que es el QuickOffice el QuickOffice nuevo, también muy corporativo trae una integración que se puede ver aquí de cuentas de cuentas de la nube acá lo está bajando cuentas tipo Google Docs o Dropbox, que te permite de alguna manera tener contenido en la nube y bajarlo aquí es un producto que viene complementar lo que es la experiencia de Enterprise que estamos trazando en Argentina junto con el Cytrix a diferencia del Cytrix, este es un producto que tiene el teclado cubierto integrado tiene una cámara de 8 megapixels y el Cytrix tiene 5, ambos firman de Full HD, soluciones, digamos, muy bien importantes pero a nivel libre, a nivel corporativo tienen la misma solución de software con el mismo nivel de seguridad uno puede tener VPN los dos son iguales, la diferencia es uno cuando pone este teléfono con el HDMI o una televisión o un LCD uno ve en efecto espejo en cambio el de A3 que se convierte en un webtop y uno tiene como si fuera una aplicación integrada ambos productos son compatibles y son, digamos, complementarios para los tipos de usuarios que buscan una pantalla touch muy potente o una pantalla touch fuerte porque la pantalla es la misma en un formato muy fuerte ni PC el tema de Android que versión tiene este y que versión tiene el A3 el A3 el A3 tiene una versión de Android 2.2 inicialmente como ser A3 2.3 este ya viene por definición en 2.3 que se puede ver ya por la disposición de los menús es otra solución nueva de los menús pero básicamente esto se va a implementar en el A3 con una descarga un poco perdida un poco perdida ambos van a estar en 2.3 bueno muchas gracias en el A3 en el A3